Camarón Pelo 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 A mi que no me espera agua, pues se quita en el parma Que todo ya está en el agua, para ponerme a pescar Camarón, pelado, porque quieres, camarón, pelado Te dejo, camarón, pelado, porque quieres Con salsita y con limón Camarón, pelado, porque quieres, camarón, pelado Te dejo, camarón, pelado, porque quieres Con salsita y con limón Camarón, pelado, porque quieres